¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy les tengo preparado un estupendo video, espero que sea muy útil para ustedes, pero que también sea de su agrado. Así que, comencemos. Como ya les comenté en videos anteriores, la caladora es una herramienta muy necesaria en carpintería, no solo para el carpintero aficionado, sino que también para el carpintero profesional, pues tiene muchos usos. Existen diferentes marcas de caladoras y de tamaños y también existen diferentes tipos de navajas. Esta es para metal y estas son para madera. Las navajas para madera tienen diferentes tipos de dientes. También hay navajas para cortar cerámica o azulejo, solo que estas no las tengo. Abajo de la descripción de este video les voy a dejar todos los links de los videos que tengo sobre la caladora. La caladora, a pesar de ser una herramienta o una magnífica herramienta, no está hecha para cortes rectos o cortes precisos. Para esos tipos de corte es mejor utilizar la sierra eléctrica manual o la sierra circular. La sierra circular es mejor para hacer ese tipo de corte. La caladora está hecha para otro tipo de corte, para cortar principalmente figuras, para cortar dibujos, para cortar curvas, hacer letras, hacer números, etc. Tiene un sinfín de usos y su tipo de corte no es preciso porque la navaja tiene muy poco espacio para ser sujetada por la máquina. Tiene muy poco espacio y la máquina la puede sujetar solo de esta forma. Al momento de trabajar la navaja puede vibrar y el corte se nos puede ir chueco, pero también se nos puede inclinar la navaja. Por eso la caladora no está hecha para el corte preciso, está hecha para otro tipo de cortes, pero aún así es indispensable tenerla en la carpintería. Pero la caladora no solo es útil para los carpinteros, también es útil para los albañiles, los constructores, electricistas, plomeros, yeseros, tapiceros, para los que trabajan en metal system o los que hacen las paredes de metal, para los ojalateros y también para las amas de casas, principalmente cuando hacen sus trabajos manuales. Y podemos hacer todo este tipo de cortes, podemos cortar figuras, dibujos, curvas, círculos, números, letras y también podemos hacer los recortes en las paredes para la instalación de la tubería de agua, la tubería del drenaje, la tubería de aire, para las cajas eléctricas, para la instalación de las campanas, de las cocinas, etc. Tiene muchos usos realmente en carpintería y en otros oficios. Y también podemos cortar sobre estos materiales, sobre madera, triplay, MDF, laminados, cartón, yeso, hojas de cemento, plásticos, aluminio, lámina galvanizada, metal, como los tubos de los clústeres, etc. Y también podemos hacer cortes sobre el corian. A continuación les haré una pequeña demostración de cortes en los materiales que tengo aquí a disposición en el taller. Le vamos a colocar a la caladora esta navaja que es especial para cortar metal. Y vamos a cortar este pedazo de lámina galvanizada. También vamos a cortar un pedazo del tubo para closet. Y también vamos a cortar un pedazo del tubo eléctrico. Entonces para cortar la lámina galvanizada simplemente hay que apoyarla firmemente en la mesa. Y empezar a cortar suavemente. Y empezar a cortar la lámina galvanizada. Este material se llama duroc y es un tablero de cemento o una hoja de cemento. Y se utiliza para forrar las paredes de los baños que están hechas de madera o de metal. Y es muy fácil de cortar. Se puede cortar con la navaja. Pero también podemos cortarlo con la caladora. Y para esto podemos utilizar las navajas para cortar madera que ya estén, vamos a decirlo, que ya no nos sirvan para cortar la madera. Podemos utilizarlas para hacer este tipo de trabajos. Así no desperdiciamos una navaja nueva. Y lo podemos hacer para colocar estas piezas que necesitamos que estén, vamos a decirlo, precisas. Pero también podemos cortar en línea recta. Podemos cortar en línea recta. Pero creo que es más apropiado para este tipo de trabajos. Donde tenemos que colocar ya sea los accesorios o la tubería. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. De esta manera que creo que es más fácil hacerlo con la caladora que con la navaja. Este material es una hoja de yeso o un cartón de yeso. Y también sirve para forrar las paredes de metal o de madera. Y también se puede cortar con la navaja. Pero para colocar este tipo de accesorios, creo que lo podemos hacer de una manera más precisa utilizando la caladora. Precisa y fácil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vamos a recortar este bote de plástico con la caladora y lo vamos a utilizar como maceta para echarle la tierra y colocarle la planta. De esta manera vamos a proteger más nuestra maceta de madera. Y lo vamos a dejar la maceta de plástico a tres cuartos abajo de este nivel. Entonces lo que voy a hacer es colocar esta pieza de tres cuartos para que nos suba un poco el bote y después nos dé la altura. Y vamos a colocarla de esta manera y la vamos a marcar para cortarla. Esta es una hoja de triple A y de media o de 12 milímetros. Si yo ocupara cortarla a la mitad, creo que la caladora no sería la herramienta más conveniente. Para este tipo de corte la caladora no sería la herramienta más conveniente, sino que sería el cerrucho eléctrico manual o la sierra circular. Y me apoyaría para el corte en una guía como esta o en una regla. Y la prensaría de esta manera para que el corte me salga derecho. Por eso los tres o cuatro videos siguientes serán sobre el uso de la sierra circular. Por eso los voy a invitar a que estén al pendiente y no se los pierdan. Las navajas que estamos utilizando para estos ejercicios son las que vienen en este paquete. Y que serían estas navajas. A final del video van a aparecer los datos de estas navajas, así como también los datos de las navajas para metal. Cuando nosotros cortamos madera, vamos a cortar madera, vamos a cortar teplay, MDF y melamina. Y vamos a utilizar la misma navaja. Cuando estemos cortando madera, vamos a tener mayor resistencia cuando estemos cortando a favor de las vetas de la madera. Y vamos a tener una menor resistencia cuando cortemos atravesados, cuando cortemos de una manera transversal, vamos a decir, en contra de las vetas. Entonces vamos a cortar estas piezas. A pesar de hacer el corte con cuidado y con navaja nueva, la caladora no nos da un corte muy preciso. Para esto necesitamos utilizar el router para perfilar. Bien. Amazon. Ac 직co. Un corte. Un corte. Un corte. Un corte. Un corte. と. Un corte. ¡Vamos! Estos esquineros son de cartón y vienen en los empaques de los refrigeradores o de las estufas Y los podemos cortar con la navaja Yo estos esquineros los aprovecho para amarrar los muebles, sujetarlos perfectamente con la banda Para que queden bien sujetos al momento de transportarlos e irlos a instalar Y para aprovecharlos en ocasiones yo los corto con la caladora De esta manera aprovecho y puedo sujetar en varias partes el mueble para que no se me muevan Pero también en ocasiones yo los hago con una hoja de cartón, yo los hago y los corto Y de esta manera empaco los muebles cuando los voy a instalar También este trabajo manual lo pueden hacer en un triplay de un cuarto o de seis milímetros Pero si desean improvisar algo lo pueden hacer de cartón Y también lo pueden cortar con la navaja o con las tijeras Pero creo que resulta más práctico cortarlo con la caladora Y lo vamos a hacer de esta manera Sobre todo cuando puede tener este tipo de curvas es mucho mejor cortarlo con la caladora Sobre todo cuando puede tener este tipo de curvas es mucho mejor cortarlo con la caladora Y como ven inmediatamente podemos improvisar un bonito marco para las fotografías Ya sea de año nuevo, navidad o de un cumpleaños Y sobre todo la caladora es muy práctica para las personas que se dedican a los trabajos manuales O a los trabajos decorativos Y lo pueden hacer ya sea de cartón, de triplay, de plástico, etc. De los materiales que ustedes deseen trabajar Antes de despedirme permítanme invitarlos de nuevo a que visiten mi canal En el buscador de YouTube escriban el tema del video que quieran ver Y después escriban Carpintería Chávez Denle clic y automáticamente les aparecerá ese video Por ejemplo, Router, Carpintería Chávez Le dan clic y les van a aparecer todos los videos que tengo sobre el router Igual, Sierra de Mesa Escriben Sierra de Mesa, Carpintería Chávez Le dan clic y les van a aparecer todos los videos que tengo sobre la Sierra de Mesa Así de esta manera creo que será más cómodo para ustedes que visiten mi canal Y como siempre mis amigos, invitarlos a que se suscriban a mi canal A que le den like a este video Que me apoyen compartiéndolo por Facebook y por WhatsApp Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo Así se hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!